España ya es invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt para el año 2022 y desde este octubre del 21. Hemos tomado el testigo de Canadá y con esta creatividad desbordante vamos a iniciar los trabajos conjuntamente en las instituciones públicas y con el sector de la edición, de los libreros, de los autores, de los distribuidores para ir haciendo actividades a lo largo de todo el año en el ámbito de la literatura pero también de la cultura en Alemania y en España. Vamos a estar presentes en los festivales de Leipzig, de Hamburgo, en la Berlinale, vamos a estar con los libros pero también con la música, con la danza, con el cine y por supuesto también en España, en las distintas ferias, congresos, con los libreros, con los escritores y sobre todo con nuestros lectores porque esta creatividad desbordante va a ser un continuum a lo largo de todo el año en estos dos países. Frankfurt es una ventana para nuestro país y para el sector del libro y de la edición al mundo y eso es lo que queremos conseguir, esa oportunidad para que conozcan los lectores de todo el mundo, a nuestros autores y sobre todo que después de conocerlos los lean.